La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación, vienen desplegando varias operaciones en el Cantón Durán con el fin de erradicar, disminuir y contener la delincuencia que está acosando a la ciudadanía. Es así que el día de hoy, en una operación conjunta, volvimos a subir hacia el Cero de las Cabras, donde luego de información recabada por ciudadanos del sector, en vista de la agresividad de varias personas que habitan en la misma, se allanaron aproximadamente nueve inmuebles, de los cuales tenemos como resultados la aprehensión de dos ciudadanos, uno de nacionalidad venezolana, de 32 años, que no posee antecedentes, y una ciudadana ecuatoriana que posee antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a la fiscalización. Bueno, como resultado tenemos la recuperación de dos armas de fuego, una de calibre 45 y otra de calibre 32. Tenemos 32 municiones calibre 45 sin percutir, 105 municiones calibre 9 milímetros sin percutir, 70 municiones 5.56 sin percutir, 2 municiones calibre 32 sin percutir, 380 gramos de clorhidrato de cocaína, 308 gramos de heroína, 321 gramos de marihuana, 6 balanzas digitales, un taco de dinamita, que el personal del Grupo de Intervención y Rescate se encuentra al momento realizando una detonación controlada en el sector, dinero en efectivo producto de la venta de narcóticos, y una moto con adulteración alfanumérica. Cabe recalcar que las operaciones se están realizando en coordinación y conjunto con Fuerzas Armadas. Además, durante el inicio del estado de sección, el 14 de agosto, como resultados, el Distrito Durán, en todos estos trabajos en coordinación con Fuerzas Armadas, tenemos 18 detenidos, 2 armas de fuego, 40 armas blancas, 5 vehículos recuperados, 3 motocicletas recuperadas reportadas como robadas, y 359 gramos de diferentes sustancias sujetas a fiscalización. Es el resultado del trabajo coordinado con Fuerzas Armadas. Nosotros nos mantenemos en territorio, seguiremos viendo los sitios críticos, los nichos ecológicos de violencia, donde seguiremos atacando y tratando de poner a las autoridades, a estos delincuentes que están aquejando a la seguridad del Cantón Durán. ¿Este, la, en Durán? ¿Este, las funiciones y las drogas se encontraron en una sola casa? No, fueron encontradas en dos casas específicamente. ¿Y esos cinco frascos de qué son? Esa es una sustancia química que sirve para diluir la coca y obviamente ponerla para su expendio luego de hacer un pequeño proceso químico. ¿Y eso se encuentra fácil comercialización? Normalmente no se encuentra de fácil comercialización porque también es sujeta a fiscalización, sin embargo, estos ciudadanos tenían acceso a este tipo de químicos para este tipo de procesos. ¿Y esas personas, intercambio de balas, cuando ustedes fueron a detenerlos? El trabajo fue articulado desde el inicio, hubo una planificación previa, que incluso el señor, el presidente coronel Marco Cabezas, también va a ser parte de esta rueda de prensa y les va a explicar, donde se hizo una coordinación anticipada para poder hacer una operación sin ningún tipo de enfrentamiento con los delincuentes. Lo que tenemos ahí son diferentes tipos de droga. Tenemos marihuana, las fundas blancas y los sobres son cocaína y lo que está en esos paquetes verdes es heroína. Nosotros creemos que de acuerdo a lo que hemos pesado, habría aproximadamente unos 15 mil dólares de narcóticos en lo que está ahí. Una consulta, coronel, ¿hubo una alerta, desmienta si fue falsa, de una explosión en el arbolito? De la información y la verificación que se hizo, fue una situación extra, no hubo una explosión, sino que fue un mal manejo de combustible. No tuvo nada que ver con un atentado o un ataque o lanzamiento de algún tipo de objeto. ¿O sea fue algo doméstico? Fue algo doméstico, fue un mal manejo. ¿De gas o algo? No, lo que nosotros nos supieron manifestar era que te emanaba demasiado dolor a gasolina. Entonces entendemos que algún tipo de manejo con gasolina se hizo, pero se hizo un reconocimiento con el Cuerpo de Bomberos de Durán, se logró sofocar el incendio inicial, pero no se encontró ningún vestigio ni nada de haber sido algún artefacto explosivo el que produjo esto. ¿Algún herido o nada? No, no existieron heridos. ¿Ni daños? Hubieron daños a la propiedad en una pared, pero nada más. ¿Nada más? No. ¿Dónde se reportó esto? En el sector del arbolito. ¿El arbolito?